En el día de hoy vamos a hablar en el análisis y opiniones del HP 14S de Q1040NS. Un nuevo portátil económico con pantalla de 14 pulgadas de bisel delgado con microborde de 6.5 milímetros y un rendimiento excelente para trabajar, estudiar o uso diario en el hogar, navegando por internet, viendo vídeos o fotos, gracias a sus componentes de última generación, con un procesador i3-1005G1 de dos núcleos, 8 GB de RAM y un disco duro rápido SSD con capacidad de hasta 250 GB, además de contar con Windows 10 Home en modo S. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El ordenador portátil HP 14SDQ1040NS es un equipo que cuenta con una pantalla pequeña de 14 pulgadas, preparada para llevar a cualquier parte usando un panel SBA, que muestra unos colores, brillos y contrastes conseguidos para el precio que tiene, sin llegar a la calidad de brillo de un panel IPS, pero con resultados satisfactorios. Para este portátil HP, monta un procesador i3-1005G1 de dos núcleos a una frecuencia de reloj base de 1.20 GHz, llegando hasta los 3.40 GHz, que están dando un rendimiento muy bueno usando programas de ofimática como el paquete de Microsoft Office, aplicaciones de edición de fotos o, simplemente, para navegar sin problemas de ralentizaciones. Gracias a sus 4 MB de caché y 4 hilos de subprocesos, que son hasta un 100% más potente, que el procesador Intel Celeron N4000 usado en portátiles de gama baja. Otro de los componentes claves está en su memoria RAM DDR4 de 8 GB, a una frecuencia de 2.666 MHz, que son perfectos para trabajar cómodamente, con casi cualquier programa que no usen mucha carga gráfica. Ya que este ordenador portátil HP no cuenta con tarjeta gráfica dedicada, por lo que hace uso de la integrada de la CPU, siendo menos potente, pero siendo suficiente para dar vida a su pantalla Full HD y usarla para algunas tareas con algo de carga gráfica. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. No nos podemos olvidar del disco duro SSD que tiene el HP 14S de Q1040 NS, con capacidad de 250 GB, que reduce los tiempos de carga al abrir los programas y encendiendo el portátil en pocos segundos, mejorando la productividad del usuario por su velocidad de hasta 17 veces más rápido que los discos duros HD desde toda la vida. Una vez pruebes un disco duro SSD, no podrás volver a los HDD. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.